Hoy en D de Chismecito Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Ah, pues nos mintió Cristiano Adal, porque luego de más de poco de un año De que el intérprete ranchero con pelos de J Balvin Terminara su compromiso con nuestra cantante y experta en romper manzanas con la cabeza Belinda 30 segundos ¡Me está cerca! Se rumora que va a tener una bendición con su actual pareja Sí, la rapera argentina Kazoo Al menos eso lo reveló la revista de Chisme Mexicana por Antonomasia Y es que después de los premios Lo Nuestro, donde andaban derrochando harto amor Los medios aseguraron que Nadal le cubría el abdomen a su amada Y surgieron los rumores de un posible embarazo Me gusta jugar contigo, que pierdas el control Copa de alcohol, tú y yo en la habitación Piensa jamana Y que es que según TV Chisme entrevistó a una persona llegada que aseguró que efectivamente están esperando a su primera bendición Según el entrevistador, Nodal estaba muy emocionado y con sus ojos llenos de lágrimas de felicidad cuando les dio la noticia Pues su sueño es ser padre a los 24 años Ok En cuanto a la rapera, dijo que se encuentra plena, feliz, emocionada Y aunque su equipo de trabajo está un poco nervioso Ella lo está disfrutando al máximo Pues esta etapa es su embarazo Y que Christian la consiente, la procura, la apoya Pero bueno, ya no andaremos en eso Porque ya anteriormente se ha rumorado que Kazoo está esperando el milagrito Y no más no es verdad Pero lo que sí tiene nuestra Kazoo es sororidad Pues a pesar de que Belinda es exnovia de Nodal y se la pasan comparándonos Comparándolas En una entrevista ella dijo que tiene muchísimo respeto a la cantante Y que creció escuchando su música Y que valora muchísimo su arte En cuanto a Nodal, nomás dijo que estaba feliz con su pareja de 8 meses y su familia Pero nada del supuesto embarazo Entonces, ¿qué pensará nuestra Beli al respecto? ¿Sentirá que esta fue una bella traición? ¿O calificará a Nodal de ego, 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 egoista? ¿O ya de plano le dará igual y cree que Nodal es una pobre boba niña nice? Y lo peor, no soy yo Dino tu nuevo amor Lo que sí es seguro es que Nodal, como muchos otros Van a seguir llevando a Beli en la piel Y ni modo Tu precisión, no la entiendo Es un error Yo soy Dayana y esto fue Dede Chismesito ¡Vamos! 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 ¡Gracias!